Pon algo de fondo, aquí se ve oscuro. Voy a ver qué puedo poner de fondo. Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy bien. El día de hoy festejaremos los 2000 suscriptores, contestando los comentarios que nos dejaron en los videos pasados. Si lo recuerdan bien, yo era la dulce imagen que usaba Leatrox para representarme en la primera parte que respondimos los comentarios o preguntas que nos dejaron. Claro que en ese video se cortaba parte de las preguntas que leían, ¿verdad? Sí, bueno, yo era joven. Como saben el video anterior les comenté que iba a hacer un pequeño especial de los 2000 suscriptores y también en el chat de la comunidad. En serio que a veces se tarda como una vieja en presentar todo. Ani de Ramírez dice... Precisión en todo tiempo del documental. ¿Por qué es mi favorito? Pero como ya lo he dicho antes y lo sigo diciendo ahora, ¿por qué tiene que durar tan poco? Hagan una segunda parte, hagan toda una historia. Pobre mamá, lo bueno que ya me enseñó esa mamá es acallar a todos los que hagan ruido, jajajaja. Voy a verlo de nuevo, está chido. Entonces es muy bueno, también te enseña cómo criar a los dinosaurios bebés. Si sigues todos los pasos serás una gran mamá dinosaurio, omitiendo la parte en la que la cría se rompe la boca. Xenopollo Blaze dice... Pobre Alosaurio, y su vida de novela, le rompieron la mandíbula luego lo destrona, y le muerde en él. Menudas rimas del Xenopollo Blaze. Respondiendo a tu comentario, pues si yo tuviera una tula, también me pondría a chillar, aunque por otro lado sería algo divertido, ¿no lo crees? Eres muy insoportable, no sé por qué te invito. Él se pondrá bien, le pasa esto cada semana. Ah, mírenme más. ¿Qué es? ¡Un pájaro! Es como una tula, pero más grande. Aquí en Chile se le dice pichulatal. ¡Un pájaro! Y si no entiendes ese ejemplo baby Cartman, pues debes prestar más a las clases que da el tío gilipollas. Que de seguro te vuelves un experto en esa materia. Mino López dice... Pero muy seguramente los leones tenían manadas, no creo que anduvieran solos. Pues según el jefe, existieron muchas subespecies de leones americanos, y en una de esas tuvo que haber leones solitarios. Aunque creo que el documental que vistes, se trataba de un león joven, sin manada, o bueno, así creo yo. ¿Verdad IceBullFF? Este león, era solitario. Exacto, debió ser un solterón en sus años de vida. ¿No es como que vivió más allá de enfrentarse al oso de cara corta? La Iggy también se dieron el documental, ¿verdad César? La Iggy crees que está sad, al principio. Bueno, y se refiere a otro documental. El mismo documental que sacamos la mayoría de comentarios en este video. Pero en fin, continuemos. César cuenta no es un chiste. Ninguna pelea acaba hasta que termina. Navarro 2018. Ah, pues yo que tengo otro. Es lo que hacen cuando lee a Trox, se demora en subir un nuevo video. Esperar, y esperar. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Ay, adoro estar aquí. La Iggy quieren que parezca en otros videos. ¿Qué tal si les cuento otro chiste antes de continuar con el video? No, ya fue suficiente de tus chistes. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Eh, hola, ¿cómo estás? ¿No estás enojado conmigo? ¿Qué te parece si sigues con tu video? ¿Sí? Y ciego. Pero antes, papi necesita desahogar su ira. Este cerdito se fue a la... No se preocupen por ella, va a estar bien. Me encantó. Gracias por tu opinión, güey, te envío saludos. Saludame en tu próximo video. Hola Junior Martínez, ¿cómo estás? Espero de todo corazón que estés muy bien, espero que te guste el video. Qué cómico ese juego del dientes de sable ganando al enorme oso, jajaja, eso solo pasa en juegos. Pues si Vicente, es gracias a ese documental que el canal está en donde está, a veces no sé si los últimos videos que hice, sean a la altura de sus expectativas. Por ejemplo el último video que hice, que no tuvo el acogimiento que esperaba de parte de ustedes. No quisiera sobrecargar este video, pero esperaba más del video que hice, y respondiendo a tu pregunta. Sí, los dientes de sables eran poderosos, y no me refiero a su fuerza ni su inteligencia, sino por sus otros sentidos, que le hizo ganarle al oso de cara corta. ¿El esmilodón populador tenía manchas? ¿O no? Porque he visto imágenes donde no tiene manchas y otras donde sí. Pues en realidad no se sabe bien Diego, los registros que tienen de los esmilodones, son muy limitados, solo se tienen registros de sus huesos, y las pinturas de nuestros ancestros. Respondiéndote personalmente, creo que se veían más como los linces de Siberia, creo que son los parientes más cercanos que aún siguen vivos. ¿Dónde busco el capítulo 1? Busca en Dinosaurs Revolución, en Google y te aparecerán todos los datos de la serie, y si buscas bien encuentras los 4 capítulos, que son de la primera temporada, lo más triste es que no hay segunda temporada. El capítulo 1 no se encuentra fácilmente, es un poco complicado, pero les diré donde veo. Lo veo en Daily Motion, aunque no se cargan muy bien los capítulos. Espero poder subir la saga completa del Reino de los Dinosaurios al canal, aunque la última vez que lo hice, el video lo pusieron en privado. Y respondiendo a Hechurus, pues hay como una secuela no oficial, no digo que sea la continuación del Reino de los Dinosaurios, sino que los mismos científicos que aparecen en los 4 capítulos, vuelven a aparecer en un documental, que hablaban de la vida de los yutalactores. Lo malo es que no lo termine de ver, porque tenía que bañarme, después de una tarde en el mar, como hace 2 años. Llego 65 millones de años buscando esta güera, todo un gato. ¿Por fin? ¡Menguaje! ¡Madre mi documental! Sí, a mí también me gusta este capítulo, ya que el soundtrack y las dos historias que se cuentan son muy excelentes, a la altura de un guión de película. Esta obra maestra fue mi obsesión en 2003 en la tarde. Después de la tarea me veía el episodio, y jugaba con mis dinosaurios hace episodio. No sé cómo Discovery no se arriesga a crear películas, estas historias hacen una saga del Reino de Dinosaurios. Wow Guido, también hacía casi lo mismo cuando sabía dar, claro que en mis tiempos eran los miércoles en la noche, mientras hacía mis teberes que me dejaba el colegio. Pues qué edad tienes. Tampoco sé gato loco, pero cuando sabía dar en mis tiempos, yo tenía entre 11 o 12 años. ¿Cómo se llaman todos los dinosaurios? Pues no sé muy bien Agustín, pero los que salen en el documental es el Arosaurio, el Torgosaurio, los Miragallas, los Dithodocus, los Dilleyrosaurios, el Pequeño Pterosaurio y los Lusotitan, creo que aparecen más pero son los que más recuerdo. Puedes investigarlo mejor en el documental. Ya lo vi como 111111111111 00000000000000000000000000000000 de veces y no me canso. Vaya Sergio, sí que eres un gran fan de este capítulo. No recuerdo cuántas veces vi este documental, pero nunca se me ocurrió contar las veces que lo veía. Me hizo reír mucho el inicio, neta que dio risa por el dinosaurio que quería dormir. Es como tu vecino que hace mucho ruido. Claro que sí Yael, a mí también me recuerdan a los vecinos ruidosos, incluso ahora que estoy editando este video, están escuchando reggaetón. de las rifas de Getsurrus, es la segunda vez que apareces en este video, eres todo un crack. Si yo fuera un extraterrestre, visitaría esa época. Pues también yo Zainteam Mechanics, aunque preferiría tener el traje que usaron los Vengadores, para viajar al pasado. ¡Ja ja ja! ¡Me dio risa! ¡Vaya Sergio! Tu guión es digno de película Jorge. Eres un crack. Antes de terminar quisiera agradecer a Micaela Roth, quien estuvo en el estreno del Reino de los Dinosaurios, que subí recientemente. Espero que estés en este estreno, igual que todos los demás espectadores, y sin nada más que decir, Alta alta espera, también quiero despedirme. ¿Por qué? Porque si no, ya lo dibujaré para tus videos. Touché. Ok, ok, pero no al adiós el video. Adiós a todos amigos, si me quieren seguir en mis redes sociales, pueden buscarme en Instagram, lo dejaré en la descripción del video, que a veces estoy conectada por ahí. No lo sabía. ¿Por qué nunca preguntaste? Bueno ya me tengo que ir, ya falta poco para las 5, y no quiero que se estrenen mañana a la mañana, como la otra vez. Bye, mi novia me llama. Y ya está aquí, esta cosa es pesada. No olviden suscribirse y dejar su like